Ya, la paca, records, pulsus music, muchos se tiran fotos, dije, con piel de vaina, y nada de esa vaina es de ellos. Tú te buscas, dije que te buscas, y enfrenta la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas. Sí, ajá, tú te buscas, tú te buscas, dije que te buscas, y enfrenta la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas. Ajá, ajá, si tú te buscas, verás, como lo trino y un machetazo, tanto habla, nadie te te caso, aún atrás. Sigan pulsando y te apuesto que, uno a uno yo lo caso, por encima le pasé, o sea, te pisé, tirando el liricaca en la mente, deja cicatrices, de la embriza en sus locales, arrastrarse por la tierra, le tumbo el vuelo, pa' que rápido aterrice como fiel, a toda la calle me tiro, coge los chistes y verás si son de mentira, los tiros que tiro, sin ser tijeras, le corto el respiro, cuando prendo uno, más rápido me inspirro. Tú cuentas cuentos, mientras en mi cuarto yo lo cuento, producto merma, por eso suben los precios, y ahora me tiran gente, gente, que en un pasado sentí su desprecio. Tú te buscas, di que te buscas, siempre está la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas, sí, ajá. Tú te buscas, tú te buscas, di que te buscas, siempre está la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas, ajá, sí, tú te buscas. Ya frenamos con el piquete encima, a tu jeba le plima, y eso es lo que te latima, se la puse en china, y su nalga de vitrina, no me hace falta rima, pa' seguir fronteando. Ustedes están claros, niggas, con la gente que yo ando, mientras tanto ustedes están mamando, y nosotros apuntando, yo gelada en controlado, todo tipo de zona, tu jeba está mojando, y mi yema se la pongo de corona. No me hable de mona, que eso me encojona, que te prepare lona, si tú está en el trono, aquí se te detrona, se te detrona, tus letras son del porcelana, tu jeba mete mano contigo y se siente leviana. Dice que te buscas, siempre está la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas, sí, ajá, tú te buscas, tú te buscas. Dice que te buscas, siempre está la prenda en tu noca barbarazo, y así es que te buscas, ajá, sí, tú te buscas. Y yo' el ade, dj ozo.